Música Tenemos a Fran Ventura y a Agustín Rodríguez Nos esparta contra Bolívar Nos esparta con Mustang, Bolívar con Camaro Vamos a ver segunda ronda categoría Superstreet 10.90 Estos son del pool de perdedores, amiguitos, amigos Vamos a ver esta ronda, vamos a ver este video Ganador Ventura por la parte derecha con Camaro Agustín Rodríguez sale con la amarilla de bolito Y una mucha, lo está acafado Bueno amigos, amigos, aquí tenemos entonces a Omar Omar en el camello Y por otra parte tenemos a Luis Rosa con el Zeus Segunda ronda categoría Superstreet 10.90 Vamos a ver ya el ganador Ganador el camello Por la parte derecha de la pista Ganador el camello Bueno amigos, amigos, aquí tenemos a Cepeda del Tigre con Mustang Y por otra parte Camacho con Camaro del estado de Monagas Categoría Superstreet 10.90 Vamos a ver qué pasa, amigas, amigos Estamos en las rondas eliminatorias Aquí en la venta son en el Tigre estado en Suátegui Esta presentación de MC Video para todos ustedes Los saluda por aca con el gusto de siempre Miguel Ángel Cardoso González desde la isla de Margarita John Camacho David Cepeda John Camacho David Cepeda Categoría 10.90 Jun de Canadá Guerra ya de pedaleo Vamos a ver quién gana Ganador David Cepeda Por la parte derecha de la pista con Mustang David Cepeda del Tigre Ganador de este pase de categoría Superstreet 10.90 Bien, amigas, amigos Aquí tenemos a Nixon Cedeño Con el padrino del Tigre estado en Suátegui Y por la otra parte ya Alfredo Holland Con Camaro del estado Monagas de Maturín Con Camaro deláis Ganador Nixon por la parte derecha de la pista 11.11 aquí para Nixon 10.86 breakout para Alfredo Holland